que vamos a estar utilizando para esta actividad o para esta manualidad o bolsita que vamos a elaborar son un zipper del color que ustedes tengan yo voy a utilizar este color rojo es el que tengo son mi hoja de foamy los colores igual que vayan a utilizar pistola de silicón tijera unas perlitas no sé si la voy a utilizar por la todavía pero por cualquier cosa y las tengo este plato que va a ser el molde pero ya corte ahí esta cadena que todavía no sé si la voy a utilizar para la bolsa voy a utilizar otra pero ahí la tengo estas bolitas también para decorar más silicón por si es de los terminales que estamos utilizando tenemos ya solo de agarrar y Gracias por ver el video. 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 Gracias.